Voy a responder primeramente la pregunta de Héctor Perifly que comentaba ¿En qué momento uso gafas amarillas y gafas rojas? ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente yo tengo mi funda Pau Ninja, lógicamente aquí con el logo engrabado, minimalista y todo el rollo en la que es suficientemente grande, es una fundadura, y dentro tengo dos, ¿vale? Dos gafas, la amarilla y la roja, que además sigo el mismo estilo supongo porque me he autoconvencido que son las que me quedan mejor o algo así, ¿vale? Entonces es muy fácil, para decirlo muy simplemente, las gafas rojas son para la noche y las gafas amarillas son para sitios cerrados artificiales durante el día Es decir, si estás yendo a centros comerciales, estás en una oficina, estás en un gimnasio pues es el momento en el que querrás usar las gafas amarillas para protegerte de los picos de luz artificial de todas las luces LED, los fluorescentes, toda esta mandanga que está mandando información de desanalización errónea a tu cuerpo, a tu piel, a tus ojos Entonces, por eso se recomienda ir más bien un poquito tapadas en cuanto a piel porque sabemos que la piel está obteniendo la información de la luz o sea, no simplemente los ojos y ya está, sino que la piel también está recibiendo toda esa información y sabemos que, bueno, es el órgano más grande Pero los ojos además tienen una función, un papel vital en cuanto a transmitir esa información de la hora que es durante el día al cuerpo para que todos los órganos, todos los procesos metabólicos del cuerpo que tengamos que hacer los hagamos en concordancia con la luz del sol ¿Qué pasa? Que cuando estás en un sitio cerrado con luz artificial estás diciendo a tu cuerpo que es una hora que en realidad no es La información que las luces LED nos está transmitiendo es errónea, es falsa Entonces, las gafas básicamente sirven para mitigar un poquito esto o mitigar al menos lo suficiente Lógicamente, lo ideal sería que viviéramos afuera todo el rato Así estaríamos absorbiendo la información correcta en cuanto a la luz para que todos esos relojes internos, pues básicamente, se activaran y usaran y se funcionaran como tienen que hacer en las horas que lo tengamos que hacer Entonces, cuando estás en tu casa, siempre ideal tener las ventanas siempre abiertas siempre que puedas, porque las ventanas, los cristales, básicamente estás filtrando toda la luz menos la azul, es decir, estás teniendo solo luz azul que te entra desde fuera incluso cuando son las 5 de la tarde y entra un sol de puta madre Entonces, yo utilizo las gafas, como digo, cuando estoy en centros comerciales, en la oficina, gimnasios comerciales todo lo que es luz artificial durante el día, gafas amarillas Las rojas, pues por la noche, a partir de la hora de cenar Bueno, yo ceno a un horario europeo que sería entre las 5, las 6 y media aproximadamente pero cuando termino de cerrar es el momento de utilizar las gafas cuando estoy en sitios, también, si voy al supermercado último momento para que me cierren hace provecho para caminar un poquito o si estoy en un sitio porque estoy siendo un poquito social y he cerrado pues utilizo estas gafas y además quedas un poco contrarian queda molón porque dices, hostia, el tío de las gafas rojas que siempre se las pone a partir de la... Pues yo al principio me daba un poquito de cosas, hostia, me van a mirar raro pero ahora estoy del palo, sí, sí, yo a esta hora me pongo las gafas y me mola porque es lo que hago y así soy yo ya es como un poco identitario, ¿no? Igual que Bono de U2, el cantante, tiene esas gafas más anaranjadas pues yo, el Pau Ninja, a partir de las 6 de la tarde se pone las gafas rojas y también sí tengo que hacer algo en las pantallas sí que tengo software como es el Flux, se llama FLux o F.lux en mi Mac que básicamente te regula el brillo de la pantalla y los colores según el amanecer del sitio geográfico en el que te encuentres por ejemplo, aquí en Estonia, a partir de X tiempo a las 7 de la mañana pues se me van a cambiar un poco los colores y el contraste para que se adapte más a las luces que hay afuera geográficamente en Estonia en ese momento pero sí que es verdad que después de comer, si tengo que hacer alguna cosa en el ordenador o si tengo que escuchar alguna cosa o un curso o lo que sea a veces me pongo ahí como tumbado y a escuchar podcast o a mirar algún vídeo pues me pongo las gafas rojas, ¿vale? Básicamente que filtrarán mucho más que las amarillas filtrarán no solo los picos sino todo el tono de luz azul y luz verde que entonces señalizaría a nuestro cuerpo que no cree melatonina algo que no queremos durante la noche durante la noche queremos estar al máximo en sincronía precisamente con estos ritmos circadianos porque después la gente dice no, es que yo soy de estas personas que son más nocturnas, una mierda lo que pasa es que tienen los ciclos totalmente alterados y tu cuerpo no empieza a crear melatonina hasta que es mucho más tarde pero no porque genéticamente seas así sino porque estás descorrelacionado con los ciclos que el sol y la luz de fuera están mandando entonces las gafas ayudan un poco a remediar esto lógicamente, como digo, el mejor de los casos sería estar afuera siempre porque entonces no necesitaríamos ni gafas, ni paneles, ni lámparas de luz roja ni nada por el estilo pero son pequeños parches que ayudan a mejorar ese 1, 2, 3, 4, 5% que joder, un 1% más de 1% más de 1% todo va sumando por esto la funda con las dos gafas siempre las tengo bien adjuntada a mi mochila y así no me las olvido nunca simplemente las tengo en uno de los bolsillos principales de la mochila y ya está si has llegado hasta aquí, ojo porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo que te interesará ver